Las autoridades de tránsito municipal asumieron las investigaciones que permitan establecer las causas de un aparatoso accidente en cercanías a una institución educativa del municipio. Un aparatoso accidente de tránsito se presentó en la noche del viernes anterior en Tuluá. El hecho se registró en la carrera 34 con calle 28 en inmediaciones de una institución educativa del municipio. En ese sitio se vieron inmersos en el siniestro un vehículo y dos motocicletas. Fueron cuatro personas lesionadas quienes fueron trasladadas a centros médicos de la ciudad. Algunos de ellos son estudiantes de una reconocida universidad en la ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!